Y yo necesito demostrarle a la sociedad quién soy. De estas causas que existen, ¿por qué no se las trató en su momento? La verdad que a mí me llama mucho la atención, mire, eso habría que preguntarle al doctor Abel Cornejo quién fue procurador y estuvo en la órbita de él y él tenía a cargo las causas. A mí me llama poderosamente la atención lo que ha sucedido, pero no me sorprende. Si ustedes tienen en cuenta, yo el día jueves hice dos notas con un par de medios de acá de Salta Capital donde yo ya adelantaba que iba a poner un avias data porque sabía que me estaban violando la información y además porque sabía que había gente, el Ministerio Público acompañado de un senador, del senador Javier Mónico de Rosario de la Frontera, buscando a gente en Rosario para que pudiera testificar en contra mío. Vamos a hacer lo imposible por presentar dos testimonios que dan fe, que le quisieron, algunos le entregaron chapas y a otros le entregaron mercadería y otros a los que le quisieron entregar plata para que testifiquen en contra mío por supuestos sucesos que pasaron en el año 2012-2014. Imagínense usted si eso es posible, de acuerdo a los términos procesales, de ninguna manera es posible y más teniendo en cuenta en causas tan graves, supuestamente, si estamos hablando de tortura, no pueden pasar más de 15, 30 días para que te imputen o tal vez un poco más para que te imputen, pero nunca, casi 10 años. Nosotros también tenemos algunas cosas, algunos elementos que vamos a presentar en la justicia porque ya teníamos algunos, a ver, tenemos algunas pruebas que han sido certificadas con anterioridad que daban cuenta de que esta maniobra iba a suceder y que me iban a tratar de sacar del camino para la próxima contienda electoral antes de competir. No tiene otra finalidad y ya no es una cuestión específica del doctor Abel Cornejo, pero si ustedes tienen en cuenta quién es el fiscal que me imputa a mí y ven la foto de la cura del fiscal que me imputa a mí, del doctor González, van a ver que quién lo pone al doctor González como fiscal justamente es el doctor Abel Cornejo. Entonces queda claro que a mí no me imputó el doctor González. Me imputó Abel Cornejo, lógicamente, con la complicidad de un gobierno que veo que tiene un temor por competir y no quiere que haya ninguna oposición y prefiere hacer lo que hace siempre, que es dividir los votos para ganar con un 30% y eso no es representar a un pueblo. Mira, la verdad que si vos me decís de qué se tratan las causas, es como que a vos te vengan y te digan hoy, che, mataste a una persona hace 10 años, no solo a una, sino mataste a cuatro, y que te despertes de la noche a la mañana y te digan, tenés 35 causas. Al juzgado, a los votos, se le puede pasar una causa, pero no de esta magnitud. A ver, un homicidio, es lo mismo que un caso de tortura, como lo dijo, por la calificación. Entonces, calcula vos si se les puede haber pasado. Yo hace cuatro años que soy diputado provincial, como vos lo decías, acompañé a Gustavo Sainz en una etapa donde Gustavo Sainz se presentaba como candidato a gobernador y nos prometió, no solo a mí, a todos los salteños, que iba a cambiar la política de Salta, la historia de Salta. Fue a Rosario de la Frontera y me preguntó qué pasaba en Rosario de la Frontera. Bastó con que les mostrara dos audios, me acuerdo, del intendente de Rosario de la Frontera, ofreciendo coimas, como vos lo decís, y en el otro quedándose con los planes sociales. ¿Y qué me dijo Gustavo Sainz? Recuerdo en el hotel Terma de Rosario de la Frontera, vamos a atacar esta corrupción, vamos a ir contra esto. Me preguntó qué alineación tenía yo con el kinerismo y le dije que ninguna, desde el día que un día prendí la televisión. Y bueno, recuerdo que haber visto que la policía de la provincia de Buenos Aires, la federal, estaba secuestrando mueblecito en un departamento, cuatro millones seiscientos mil dólares, de una chiclina que tenía 17 años, por aquel entonces 16, la hija del actual vicepresidente, que después dijo que esa plata era producto de la venta de abones. Ese día supe que ese no era mi lugar y se lo dije a Gustavo Sainz. Entonces encaramos, sí es verdad, yo lo acompañé en esa oportunidad, y encaramos, tomamos la decisión de acompañarlo porque creí en Gustavo Sainz, al igual que muchos salteños. Lógicamente, cuando lo vi en la última elección, he abrazado con todos aquellos intendentes, como el de Cafayate, que está destituido, por ejemplo, y Sainz, la serenata, se abrazó como si nada, está destituido por robarle al pueblo, ¿no? Casita. Por robarle al pueblo, no está destituido por otra cosa, o no está denunciado como yo, que a mí me denunció, por ejemplo, un violador, un homicida, ¿sí? Me denunció una persona que me hizo denunciar con su hijo, pues lo detuvimos por robar en banda, en diferentes... ... ... ... ... Gracias por ver el video.